Este jugo limpia la sangre, los riñones, desintoxica el hígado, el páncreas, pone fin a la diabetes, mejora la visión borrosa, la presión arterial alta, el altristi, entre muchas cosas más. Este jugo termina con año de enfermedad de un golpe. Te dejas nuevecito de caja. Lluvias de bendiciones a todo. Sean más que bienvenido a un video más de Remedios con Ares. Te invito a suscribirte a nuestro canal de salud, pulsa me gusta al video y comparte este Remedios y ayuda a otros que lo necesiten. Nuevamente le estamos hablando el perejil para prepararlo en forma de jugo y sacarle más provechos. De acuerdo con estudios realizados en la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, el perejil es una planta medicinal que ha comprobado ser efectiva para desintoxicar el hígado, los riñones, el páncreas y limpiar la sangre de toxinas. Además, libera la partícula o residuos que dejan los medicamentos al consumirlo, como en el caso de la pastilla, que se alojan en el hígado, ya que el perejil es una planta diurética con poderoso antioxidante con poder desintoxicante. Esa misma acción desintegra la grasa acumulada en nuestro organismo y destruye el colesterol malo. Hay que recordarle que el colesterol malo es el responsable de muchas enfermedades, como la diabetes, estar obeso produce diabetes, la presión arterial alta también la ocasiona el colesterol. También la mala circulación. Además, el jugo de perejil tiene antioxidante que ayudan a controlar los niveles de azúcares en la sangre y beneficia al páncreas, que es el órgano encargado de la regulación de los azúcares en la sangre. Y es por eso que, de acuerdo a los estudios realizados, el agua de perejil o el jugo de perejil es bien beneficioso para la persona con diabetes o cuando ya son prediabéticos para prevenirla. Otro beneficio bien importante del jugo de perejil es para prevenir y tratar enfermedades de la vista, como la visión borrosa, la degeneración macular, que son la causante de falla de nuestra vista. Y muy pocas personas saben que el agua de perejil o el perejil es rica en vitamina E, C y vitamina K, imprescindible para poder absorber el hierro. También es alta en vitamina A, elementos importantes para una buena visión. Esas vitaminas también ayudan a mantener la piel más joven y evitar el envejecimiento prematuro. También fortalecen los huesos. El perejil es una planta antibacteriana, lo cual beneficia para eliminar bacterias del cuerpo como el coli y la que causa la gripe y los resfriados por poseer alto contenido de vitamina C y alto en antioxidante. Además, lucha contra el cáncer, otro beneficio muy importante es para combatir el altristi, el dolor articular y los dolores del cuerpo, entre mucho más. El perejil es una poderosa planta antiinflamatoria que ayuda a eliminar la inflamación. Por último, el perejil es diurético, digestivo y rico en fibra dietética que ayuda a controlar la mala digestión y controla el tránsito intestinal. Esta planta es una maravilla para mantenernos siempre saludables. Si te gustó el remedio, no olvides suscribirte a nuestro canal, dale un me gusta al video y no olvides también compartirlo con alguien que lo necesite. La preparación es sencilla. Va a necesitar tres ramitas de perejil. La va a picar y la va a poner en el vaso de la licuadora. También va a necesitar un vaso de agua. También le vamos a agregar el jugo de medio limón. Recuerde, el limón es importante. Sus propiedades son similares a la del perejil. Y eso es para reforzar y fortalecer este remedio que sea más potente. Ahora lo debemos licuar bien. Ahora lo vamos a cobrar. Y listo. Recuerden, personas que estén tomando medicamentos como para la presión alta, si tienen problemas renales, no se les recomienda hasta que tengan sus tratamientos. El modo de uso lo va a tomar por 10 días. Si necesita, repetir el procedimiento, descansa una semana y repítalo. No olvides, si es nuevo en el canal, suscribirse para que reciba un nuevo video de salud cada día. Y si les gustó este remedio, escríbame la palabra perejil. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga, hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes, mi gente. Adiós.